Siempre que te pregunto, que cuando, o y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, te llores esperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, te llores esperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, te llores esperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás